Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luisa Cataño y bienvenidos al juego de la seducción. Los voy a seducir a todos ustedes. Tenía que llegar la parte alegre a este equipo, creo. Empiezo el día de hoy con un tema bastante interesante. Temas de conversación en la primera cita. Los temas de conversación en la primera cita son bastante importantes porque definen si puede haber una segunda cita. Cuando la conversación esté más amena, demuéstrale que eres un hombre con expectativas, con sueños, porque eso atrae muchísimo a una mujer. Saber que un hombre está muy claro en sus ideales. Porque cuando le empiezas a hablar de tus sueños, de tus metas, de tus proyectos, la mujer empieza a sentir que te está empezando a conocer. Así que eso es un punto muy importante que no puedes olvidar. Les voy a decir algo que es de corazón y muy personal. A nosotros las mujeres nos encantan los hombres divertidos. Eso sí que no sean como ya payasos, ¿no? Pero que en una primera cita sí nos cuenten sus anécdotas así divertidas con sus amigos. No sé, alguna barbaridad que hayan hecho cuando han salido a rumbear y se emborrachan. Primer tema de primera cita que no deben tratar. Jamás hablen de sus exnovios. En serio, no metan a los exnovios en los primeros temas porque realmente para que eso de pronto en una segunda cita. Porque a veces hablar de los exnovios se vuelve, creo yo, aburrido. O bueno, a mí me pasa cuando me hablan de sus exnovios y me quedan maluquísimos eso. Es genial que en tu primera cita rías seas divertido. O sea, no vas a pasar pues como por tonto, ¿no? Pero sí que seas muy varonil pero a la vez con tu toque de gozadera. Así la llamaría yo. No le vengas con cuentos de tristeza. En la primera cita nadie quiere saber tú qué problemas tienes, de verdad. No le hables de problemas ni que eres dinero. No, evítalo, por favor. No te es todo lo contrario. Bríndale una excelente energía que esa persona quede con muchísimas ganas de volver a salir contigo. Si van a hablar de temas económicos, de cómo vive cada uno, en la primera cita lo que recomiendo es que no excedan su parlamento. Soy toda una chica de 20 años dando clases de seducción. Ah, no, mentira. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya aportado algo muy positivo. Importante lo que les voy a decir. Importante. Suscríbete, por favor. Y si quieres aprender cómo seducir a una mujer, dale click aquí en el enlace de abajo. Los espero. Denle manitas arriba y compartan este video con sus amigos seductores. Yo soy Luisa Catanita, no me deso. Chao.